¿Qué tú conociste a los temerores cuando traían unas lucecitas de ahí? Sí, no, todavía traían menos equipo ya para cuando vinieron aquí. ¿Qué tal las lucecitas que traían los temerores de aquí entonces, cuando empezaban? No, bien buenas. Dile la verdad. No, pues lo normal, una tirita ahí. Una tirita, ¿verdad? Una tirita de estas estructuras de fierro con unas cuatro, cinco, seis poquitos del cien. ¿En serio? Y el micrófono de Gustavo, y el micrófono de Gustavo, ¿qué tal? Gustavo traía el micrófono, bueno, la base, con su extensión acá. Cuando empezaba, no había. No había dinero. Ya en 1990 ya estaba, pues fue mi engaño, ya bien prendida. Sí, ya para entonces cambió todo. Pues se acabó. A partir del 90 cambió todo. Se acabó el salón. Sí, ya. Que fue la última vez, la única vez que nos presentamos en el salón. Sí, adentro sí. Después vinimos aquí en la esplanada. Después en la esplanada. Sí, en la esplanada y ahora van a venir a la velaria. A la velaria. A la velaria. Aquí en este lugar de aquí enfrente, pues no se alcanzó a hacer por la pandemia. Por la pandemia no se hizo, este es el poliforum. El poliforum no alcanzó a hacerse. Iban a estar el 30 de mayo del 20 y ya no se hizo por la pandemia. Ya no se hizo. Ya no se hizo. Y ahorita si todo va bien, como va, como dicen, ya no hay boletos, pero será allá en la velaria. Exacto. Pues esperemos que... El 24 de abril del 2024. Todavía falta tiempo. En la despedida. En la despedida. Todavía falta tiempo. Todavía falta tiempo. Hay que esperar, hay que esperar, a ver si se abre otra fecha o a ver qué pasa. Posiblemente en más ciudades, porque faltaron muchas. Faltaron muchas ciudades. Vamos a ir a también a hacer un recorrido por el hotel donde llegábamos, que está enfrente. Aquí enfrentito. O sea, nosotros nos hospedamos ahí y nos veníamos caminando. ¿Cierto? Cierto. Nos veníamos caminando. Pues vamos a llegar allá para enseñarles también el hotel donde nos hospedábamos. Pues hemos llegado aquí al hotel. El hotel Real de Minas, donde nos hospedamos. Toda la historia, Rafita, que vinimos a tocar aquí. Incluso no dudemos que vuelvan a llegar aquí ahora que vienen. No, no creo. No creo eso. No, ya no. ¿Ya no? No, ya es otra cosa. ¿Ya les queda del bajo nivel o qué? Sí, ya, yo pienso que ya. ¿En serio? Sí. No creo, no creo que se queden aquí. Nosotros a este hotel llegábamos y aquí se paraba el autobús y ahí es donde estabas tú como chamaquillo esperándolos. ¿Qué sientes en volver a platicar esas historias? No, es una historia de vida, pues, de toda la vida, porque yo amé a la música de los temerarios. Sí. Me encariñé con los seres humanos que eran en ese tiempo. Sí. Con Mario, contigo, con Fernando. Con todo respeto también para Gustavo y Adolfo, pero sí fue más con ustedes, con los que yo conviví. Sí. Con Gustavo sí también, bastante, menos que con Adolfo, pero digo, pues son recuerdos, son vivencias que uno, pues tiene para siempre. Yo creo que te la llevaste bien con todo, porque por decir Adolfo te dio algunos obsequios. Sí, él me regaló algunas cosas. ¿Nos podrías platicar qué te regaló? Ah, detallitos, que la corbata, de repente, tenga mi güero, ahí le va esa corbata y gracias por el apoyo, este, Mario en su momento, algún saco, eh, Gustavo, ¿Quién te regaló algunos chalets? Yo me acuerdo de la gabardina. Eh, Adolfo, Adolfo, sí, Adolfo. Adolfo te dio una gabardina. Adolfo me regaló una gabardina, sí. ¿Aquella de qué disco era? Creo que de, de Tu infame engaño, ¿no? De Tu infame engaño. Creo que sí, esa gabardina. Sí. Me la dio, Adolfo. Sí. Me dio algunas corbatas, este, Gustavo, me dio algún chalequito, chalequito que trajo al mucho tiempo en algunas presentaciones. ¿Cuál era, no te agarras? Un negro con un abecedario aquí. Ah, claro. Él me lo regaló. Sí. Este, pero el regalo más grande que me dio Gustavo de toda la vida, ¿sí te acuerdas o no? Ah, sí, es cierto. Hay una experiencia bien padre, bien padre. Sí. Este, en una de las presentaciones que tuvimos aquí, pues en la explanada de la feria, ¿verdad? Sí, aquí en la explanada. En la explanada lo subió a cantar. Eres la única persona que ha cantado con Gustavo en el escenario de los temerarios, ¿eh? Qué barro, barro. En el escenario de los temerarios lo subió a cantar. ¿Y cuál canción cantaste? Ven porque te necesito. Ven porque te necesito. Sí. ¿Completita o un cachillo ahí? No, no, completa. Me ayudó él, pues, la mitad, pero... O sea, le hicieron como un dueto. Hicimos un dueto. ¿Hicieron como un dueto? La primera mitad hicimos como un dueto y luego ya la terminé yo toda la canción. Lo que faltaba, el resto de la canción, la segunda parte. Sí. Ya la terminé yo solo. Se decía que tenías voz parecida a Gustavo. No, yo creo que más bien era el gusto por ellos lo que me hacía, pues, cantar similar a Gustavo porque, pues, tanto tiempo viéndolo y conviviendo con él, ¿verdad? Porque... ¿Sí fuiste a muchos bailes? Sí, hubo muchísimos. Y llevé mucha gente a los bailes también. Sí. Muchos, muchos amigos míos que aún recuerdan esta época, digamos, de oro de los temerarios porque fue lo máximo en ese tiempo. Tú recibías un trato especial, o sea, VIP. Sí, sí. Te daban los boletos de entrada. Muchas, muchísimas veces me entré, pues, ahora sí que gratis, ¿verdad? De gorrita. ¿Quién te daba los boletos, Adolfo? Gustavo. Gustavo. Gustavo directamente. Si no me daba boletos, daba la orden de que entrara yo con la gente que fuera. Por la parte de atrás, digamos. Por donde entraban ustedes. Sí. Por donde entraban ustedes. Ya le hablaban, se comunicaban por el radio. Oye, que aquí llegó Rafa, trae seis, siete personas. Que pasen, que pasen. Directamente al lado del camerino. Al lado del camerino. ¿A dónde estaba Gustavo? ¿Llegaste a entrar hasta el camerino? Sí, sí entraba al camerino. Entradas al camerino. ¿Ya te conocía toda la gente? Ya, todos el staff, los muchachos por ahí. Sí. Ya, ya me conocían. Sí, es que fueron muchísimos bailes, mucho tiempo y mucho el cariño, pues, que llegamos a tener por la agrupación. Y tenemos, ¿verdad? Sí, totalmente. En lo personal, mi respeto, los aprecio mucho a todos y los conozco, por ejemplo, contigo que hemos platicado. Bueno, a pesar del tiempo, nunca hemos dejado de comunicarnos. Nunca perdimos la... La comunicación. La amistad de 34 años, ¿verdad? Qué bárbaro, 34 años ya. Pero resulta que, perdón, este es el hotel donde llegábamos y aquí enfrente, vamos a recordar acá, por acá me traía, aquí era la entrada, o sea, nos íbamos caminando, todo eso no existía. No, no estaba este camión ni nada, no existía ni la oruga, pues, no estaba nada de esto. Aquí era un camioncito normal como ese, nomás. Exacto. Pero estaba libre aquí, todo para allá. Y ahí entrábamos a la parte de la feria, a esa parte, y ahí unos 100, 150 metros es donde estaba el escenario. Sí. Más o menos. Sí. Y nos íbamos a refilleros caminando. Sí. Nos íbamos... Se fueron alguna o dos veces, porque ya después, a ti te tocó también ir al fiesta americana, ya cuando agarraron más billetes, ¿te acuerdas? Ah, no me acuerdo. Sí, sí, aquí adelante está ahí, ahí también llegué a verlos. ¿En serio? Sí. De hecho, una vez me encontré a un amigo mío trabajando, bueno, que trabajaba ahí, y me dice, ¿y tú qué andas haciendo aquí? Vine aquí a ver a los temerarios, pero también llegaron a hospedarse en el fiesta americana. Ya cuando había más pesitos. Ya cuando había más pesitos, ya cuando traían más feria, ustedes así como agrupación, pues. Exacto. Ya estaban a su mero tope, en su mero nivel, pero sí llegaron a hospedarse también allá. Sí. Aquí también. Aquí fue donde más. En el Real de Minas, les quedaba pues cortito, pero también llegaron a hospedarse en el fiesta americano. En el fiesta americano. Sí, también. Pues este es el reportaje aquí en Lengua Najuato. De aquí nos vamos a Aguascalientes a dar otro recorrido también. ¿Dónde se van a presentar y dónde se presentaban? O dónde nos presentaban, o de ahora todos. Sí. Porque en ese tiempo me tocó a mí. Sí. ¿Verdad? Rafita, te agradezco mucho, hermanito. Un gusto. Un gustazo, Charly, ya sabes que. Estas anécdotas. No, no, tenemos miles de anécdotas. Sí. Para la presentación del próximo año y donde estuvieron en aquellos años. Es correcto. A lo mejor por ahí algunos datos o algunas ubicaciones están mal porque ya cambió todo. Sí. Pero de lo que nos acordamos, digo también ya, ya estoy viejito. Lo que pasa es que te corrió sin aceite. Con las llantas ponchadas. Un abrazo a todos. Saludos para todos. Dios les diga. A todos nuestros amigos de Centro y Sudamérica y toda la gente que no conozca mucho del país de México, pues estamos casi al centro del país en una ciudad que se llama León, Guanajuato. León, Guanajuato. León, Guanajuato. Aquí mero. Guanajuato es la cuna de la independencia. Para los que no conozcan, estamos en el mes patrio. Entonces, saludos para todos. Dios te bendiga, Charly. Gracias, hermanito, igualmente. Ya sabes que te aprecio mucho y gracias para todos. Muy amables. Un abrazo enorme a todos. ¡Ánimo! ¡Ánimo!